Los Campesinos El Chamamé Al fuerte Sabucay Buenas noches, gracias amigos Para todos ustedes Los Campesinos El Chamamé Vamos, vamos, vamos Y las palmas, las palmas Arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Ha sido avanzado Con los oídos Aprendece, aprendece, aprendece Vamos, vamos Vamos, vamos Vuelta Vuelta Vamos, vamos 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 Aprendece, aprendece Vamos, arriba, arriba, arriba Arriba, mi gente Arriba, mi gente Arriba, mi gente En San Pedro ¡Vuelva! 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 Se llama Aristóteles Castillo Este lindo chaboné A una razón de la verdad Pa' que se le denote Cabez de dolor Muy honesto y servicial Honrado canadaval Siento más sencillo Por eso le dio Castillo El Chula 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos! Seguimos, seguimos. Corrupción, también. Seguimos cantando Mr. ¡Gracias! 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 Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos Y 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 y y y y Y seguimos 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 ¡Fuerte! Mu esperamos ¡Tienes un aplauso para los profesinos! A ver que se escuchan ¡Foerte! ¡Salabukai! ¡Gracias! 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 Ahí va la primera parte de los campesinos. Bueno, ahí estamos aquí también con la familia Hernández, ¿no es cierto? Aquí, que son ya profetas en su tierra. Yo creo que es una mentira esto de que uno no es profeta en su tierra. Son muy aplaudidos aquí en San Javier, así que felicitaciones. Estamos aquí con el hablador, ¿no es cierto? Y el cantor y el glosista, Ezequiel Hernández. Hay que aclarar que es una familia, es el papá y los dos hijos. Así que felicitaciones por el show. Y bueno, bienvenidos a Complejo Nica, amigos. Sí, Juan Pablo, te queremos agradecer por siempre tenernos en cuenta. Y está muy bien que haga fiesta así, que se pierda en San Javier. Está muy bueno y seguir adelante. Ahí está. Felicitaciones, chicos, por el show. Le damos la palabra al padre. ¿Cómo anda? Orgulloso, me imagino, de esta herencia familiar y musical, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, por lo menos que hayan aprendido la música chamamecera, que es tan lindo, viste. Sí, son las cosas que uno como padre siempre sueña, ¿no es cierto?, que los hijos sigan, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ellos que son chicos que vayan, porque después ya voy a dejar la música y van a seguir ellos. Sí, por supuesto. Y bueno, el más chiquitín es el acordeonista, ¿no es cierto, amigo? ¿Cómo estás? Bien, Juan Pablo. Bueno, felicitaciones por el proyecto que hiciste y bueno, por muchos éxitos más, ¿eh? Gracias, gracias. Pase bien. Bueno, gracias. Aquí la familia Hernández, entonces, de San Javier, los campesinos del Chamamé. Muchas gracias, chicos, ¿eh? Buenos días, gente. Para continuar bailando en esta noche, tenemos acá la presentación de estos muchachos de Gobernador Crespo, el ludo santafesino, que les comentábamos recién que hace poquito, fue 14, puede ser, terminaron de grabar su primer compacto, ¿no? Así que, bueno, ya la próxima vez los van a traer para que lo tengamos a consideración de la gente. Para seguir bailando de Gobernador Crespo, hace sus primeras armas acá, el rica con riesgo bailable, el dúo, los santafesinos, perdón, los santafesinos, vayan buscando paredes, en la lengua comenzado, ya llegó los santafesinos, en el plomo puñado. ¡Suscríbete al canal! hay en la de alta alegría de vira y viva su corazón con la ronda el roguín de mi marín el roguín de nunca tuvo su fuerza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacobre! 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 ¡Ciegan por aplausos! ¡A ver qué estamos queridos amigos! ¡Los miritos! ¿Le están gustando? ¡A ver! A ver, ¿le están gustando? ¡Los apucáis! ¡Ay, qué además! ¡A ver! ¡Vamos con él! ¡Que sí! ¡A ver! ¡Vamos a seguir, por supuesto! ¡Musiqueando! ¡Seguramente! ¡Vamos a hacer una presentación! ¡Y seguramente vamos a volver a hacer una... ¡Una tandita más para adelante! ¡Chomigo! ¡Entonces que lo tenemos! ¡Tiempo largo! ¡Porque hay que ponerle color a la vida! ¡Por lo que estaba pintando un cementerio! ¡Chomigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chomigo! ¡Por supuesto! ¡Me está recordando la fecha! ¡El 23! ¡Chomigo! ¡Lo esperamos! ¡El sábado 23! ¡Vamos a estar tirando por allá! ¡Por los pobres! ¡Vamos a hacer una escalada! ¡Adentro! ¡Vamos a estar junto a los majestuosos! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Almán! ¡El Mario Pereira! ¡Y la Chomigo! ¡Juntos! ¡Pie calientes! ¡La ciudad de San Justo! ¡Y por supuesto! ¡Tengo mucho mucho más! ¡Por supuesto! ¡Los colegas músicos! ¡Que se van a estar dando cita! ¡El sábado 23! ¡Por supuesto! ¡Nosotros lo podemos ver seguir acá! ¡Nosotros vamos a seguir... ...pocenteando! ¡Glutando a toda esta gente maravillosa! ¡Llegamos a la parte romántica! ¡Eh! ¡A la que lo bailen pecho a pecho! ¡Cachete con cachete! ¡Cachete con pechito! ¡Cachete con pechito! ¡A la calle frío! ¡Ay me gustó macho frío! ¡Eh! ¡Se perino baila! ¡Ay! ¡Está de puta lindas las cosas! ¡Qué maravilloso! ¡Chomigo entonces! ¡Parle de romántica! ¡El estilo del tubo Santafecino! ¡Y que se escuche como siempre decimos! ¡El sapucay! ¡Y a ver cómo bailamos hoy! ¡Bailamos bien! ¡A ver la chavilla! ¡Como va a ir corriendo en el abrigo! ¡Uy! 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 ¡Hasta en suelo! ¡A ver la verdad! ¡Que no se me gusta! ¡Hasta en suelo! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Uy! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Muchas! ¡La verdad que no se gusta! ¡La Cruz de la Cruz es el que nos parece! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, querido San Gabriel! ¡Arriba, aquí esta familia! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Arriba, Barrio, Sr. Galentes! ¡ EPistaca! ¡Gracias! La viva es el pie, la viva, la viva, la viva y la viva, 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 la viva. Ahí estábamos una tarde tremática, a decirlo tú a sus vecinos, chamigo. La verdad que contento, por supuesto, de estar una buena ciudad, una buena ciudad de San Javier, chamigo, contigo toda esta gente, por supuesto, que hoy se hizo cita para compartir una noche fresquita, ¿no? pero a Pulo Chavamé, por supuesto, seguramente se van a venir, estamos tirados, Caicume también, por supuesto, para bailar, y vamos a ir a la cadera, chavillos. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, al estilo de gozo, a los vecinos, vamos a volver al tiempo, más cerca del tiempo, cañichero, después de lo que viene a llamar, entonces, por supuesto, para ver que los tacones, las damas, y las floreadas, polleras, pero antes de empezar a ir al chavo, como siempre decimos, que se escuche bien fuerte, el Zabucay. FUILA 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 FUIL Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y sí, hoy una noche linda, pero fresquita Pero lindo porque vino mucha gente Y se espera mucho más, me imagino yo Ahí está, bueno, también me cuentan que andan recorriendo muchísimos escenarios Es un grupo nuevo, vimos a través de las redes sociales que están grabando un disco ¿Es así? ¿Lo están terminando? Contame un poquito, si querés, de lo que es el primer disco, sería, ¿no? Bueno, sí, Juan Pablo, estamos recorriendo distintos escenarios Gracias a Dios tenemos trabajo Por ejemplo, el sábado que viene vamos a montar por los pagos de Marcelino Escalada En el club Jorge Ñuveri Después del 31 vamos a montar por la zona de La Criolla, en la rural Así que también lo invitamos a la gente para que vayan Después tenemos fecha también El 6 de cumpleaños privados en los pagos de Calchaquí Después del 30 de agosto Después de noviembre también tenemos los pagos de Gobernador Crespo También tenemos compromiso Y bueno, sí, la grabación, la verdad que contento Esperando con ansiedad el CD, ¿no? Porque es el primer CD del dúo santafesino La verdad que, bueno, contento Y esperando que salga Y compartir con la gente Y ojalá que le guste Algo sencillo Algo que se nos vino a la mente Para hacer Y que quede grabado en un CD Y compartido con la gente, ¿no? Bueno, ahí está Gracias chicos desde ya Felicitaciones por el show Y bueno, hasta dentro de un ratito De vuelta meten otro show más Gracias por todo chicos Son bienvenidos en San Javier, ¿eh? Ahí está Los capos Los capos Los capos Del chamomé Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¡Arancamos, arrancamos, arrancamos, arrancamos! ¡Arancamos, arrancamos, 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 arrancamos! Música No bajamos en el hogar, no bajamos en el hogar No lo dejé de estrés, no dejamos de siempre en el barco Porque aquí nos vamos volando, en el cachetcho de aquel pavo Y en el hogar es el hogar 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 Y sigan, 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 sigan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos jugando por la noche! ¡Vamos las chicas mentirosas de la noche! ¡Vamos! Entre que andas sufriendo yo no puedo recordar Por cuando los adores se han cumplido la vida Y le contaste a tus amigas que avanzas el mal Pero que viste a tu alma que te vengo de hacer mal Es único ser amor por el sol con los kelo Pasa, bajo al sol sin ningún lugar de lo mejor Por éxito se han cumplido la vida de esa ilusión de eso que me hace vivir voy jugando por la noche ¡Chiquito! Y a nadie que esté sentado. Vamos, 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 vamos. Buenos amigos. Les ha caído el caliño. ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oh, destino de fondo! ¡Ahí va queriendo! ¡Fuero, fuero, fuero! ¡Vamos, chico! ¡Oh, gentecito! ¡A la encina! ¡Vamos, chico! ¡Para que se lujan los apuntadores! ¡Taco, taco, 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 taco! ¡Ahí estamos! ¡Buenas noches a todos nuestros amigos de San Javier! ¡Vamos, chico! 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 Y si me quieren manosear y si ando medio picado a Nietzsche, así. Si me quieren manosear y si me quieren manosear y si. Y el tiro por la cara Ah, la encina siempre Se ha incluido con mano que Y tengo tanto hacia donde quiera Corrimos para el coca Y más chingados para que sea No le tengo miedo a la pobre Y me tengo miedo hacia afuera Se ha vencido ríos de casa Y más chingados para que quiera ¡Sigue! Seguimos en el sábado de la noche Nos vamos a las mujeres Y tienen el nuevo cortito ¡Oh, chingados! ¡Sabe la que no hay de verla! La sufriré de hoy el día Usa cabello cortito Dejaba como privada A los jovenos pa' cajito El marido se va atrabando Para ganar ciento y tiempo Y ella con la visita Se pasa sacando el vuelo Se levanta a la vez Se daba la cara Se entregó la mirada Se empieza a brindar Se va la codita Y le pide los pies Y el pobre marido Llegando a la dos Se nos da la comida Se mata bonita Y le hable a loco El pobre marido Que no llega cansado Porque se me va a morir Y le hable a los hermanos La sufriré se hakora de la tución Se va a visitar la torre El moral está� amiga Se necesita un cabello Y no count皆さん La sufriré sesequence Y el pobre marido ¿No sepan sobre la tución? Como vamos a evitar ¿Cu caught me parece Que no van a tratar Si se me van a llevar Ya no voy a cercar yani ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 De mil amores, hoy me voy un poquito En el pañal de hoy, si no me pido Que no me pido, que no tengo ni idea No sigo bien, no sigo bien, no sigo bien Cuando me voy, no la sabé, ni me pido Que no se me pido, que no se me pido A mi me voy un poquito a pasar, más corto a esa otra mujer Y su belleza, corazón, no se me pido Húchale el canzón para dejar y brillar la luz Abojándolo la luna, para que no se me pido Si vas a ser un río, es como el río Ahora me sonar, yo me pido Que no se me pido, que no se me pido Ayúntaro, que no me lloró El río y la motilla, que se vio Arriba, 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 arriba Vamos a caer, vamos a caer Ayúntaro, que no se me pido Arriba, 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 arriba Vamos a caer, vamos a caer QueCD Venus, Lo de Bocares, apostando con el hermano A bajo normal, que no se me pido Ahúntaro, que no se me pido Un de bocares, a igual tempo de la toggle Ahí en tu canción, algo A bajo, a bajo cosas A bajo, a bajo ar ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estamos Ahora sí Lo estamos acomodando porque tenía cancioncillos chiquitos Cantamos, hablando de cancioncillos vamos a cantar esta canción para la gente de Santa Teresa Para el animador Oroña Teresa, ahí estamos, para la gente de Zacavier Esto es una historia real, eh Con duda, mi creencia, el título de este es nuestro último disco Y hablando de discos, tenemos los compactos originales de los campos de Chamomé Al que quiera quedarse regando O al que quiera hacer dormir en tenis temprano Le hace escuchar a los campos y se quedan dormidos O así nos quieren tomar la leche, dice Cantamos esta canción que pertenece a los campos de Chamomón Que ya llegué a mi casa, encontré un calzoncillo ahí en el respaldo de mi cama Le pregunté a la patrona, le dije, ¿de quién da esta? Y me dijo, es tuyo Le lavé el otro día y se le estiñó, me dijo Así que bueno, con duda me quedé esta canción para todos ustedes suena y dice así que los campos no va hacia mí el tiempo así A ver, no me편é, me tentó encontrar un calzoncillo ahí en el respaldo de mi cama Me pegué el ritmo a mí, y sin dudar, me voy a decirme dónde había perdido De tu alma, me voy a llorar, el canso sigue tu llorando ¿Por qué mentí si yo no puse si no? Es que yo por el miedo, hoy me la hice Solo perdido, el de que me contó Con esa vela, te voy a llorar, con esa vela, me voy a llorar Con esa vela, me voy a llorar, me voy a llorar ¡Sí! Con todos los que les Atención a mi ahora ¡Uh! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 que nada va a aceptar cosa que le dio por eso oye del padre que broma de su nación y se corrió a lo oscuro de su nación y allá, en la negra de mi mamá tocó una muerte y se vio en otro tipo de mar y se vio en la cara y volviste en el tío y volviste en el tío con eso de que los señores gritan su propia sangre la gran carne de los chicos y la vieja de los barcos o para variar al pueblo de los chicos y los chicos, gracias y tal vez en el día de hoy hubo un paro, hubo un paro, hubo un paro gracias a caballero ahí estamos, el celular que nos va a dar en el presupuesto hubo un paro que nos va a dar en el presupuesto hubo un paro que nos va a dar en el alcance que nos va a dar en el presupuesto que nos va a dar en el presupuesto que nos va a dar en el presupuesto apoyar a la imagen a la haga porque nos va a dar el presupuesto que nos va a dar en el presupuesto del gabaré de mil solitas tocar me acuerdo de aquellos tiempos cuando tení o cateaba para llegar de pronto a los bichos con su machete colina y todo el mundo todo era labrado y esa punta de San Javier sigue, 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 sigue y vuelve, vuelve vuelve, vuelve vale todo el mundo señor esto así comienza hay que calentar los motores hay que tomar hay que hacer vale ale para lluvia ¡Muy bien, hombre! 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 ¡Gracias! 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 La canción no pertenece a los capos, chavos de letra, a quienes hablan, para todos los amigos de San Javier, para la gente de la zona rural, por supuesto, para todos los amigos que ya no tienen papá ni mamá, con mucho cariño, suena el guachito y que se escuche el Zabucay. ¡Gracias! 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 ¡Aquí se me quiera sacar bien! ¡Las calzas! ¡Las calzas vamos al pino! ¡Las calzas! ¡Aquí se me quiera sacar bien! ... Por otros tiempos en su später ¡Las calzas, ni calabres! Pero la dobra apunta a sus plantas de camarotes de tu commissions Cuando pasaba, mañana manda a la hora de vuelta. Cuántas veces amanecidas, en los hileros. Y yo cerro en la tradición, que es preciso para que siga, con nuestro único arte de crucer. Vamos, vamos, suerte bien. Chica, chica, chica. Esta es la palabra. Chica, chica, chica. Y así nos vamos. A ver, un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. No se saque la guitarra, amigo Zeferino Gómez. Porque le vamos a ver una salpita más. ¿Qué le dices a ustedes? A ver, no, gente. A ver con el Santuscai, un aplauso. Y a ver si quieren la salpita o no. ¡Esa! Vamos, Zeferino. Puede ser la salpita. Ahí estamos. Ahí estamos. Nos vamos. Gracias, Gabriel. Gracias a todos los amigos por su fuente. Muchas gracias. A veces siento la madrugada como un relicho junto a un tapete. Nos falta adorando. Me está hermoso recuerdo triste. De un mayo hermoso, pues ya lo hiciste. Que mi alegría murió. ¡Vamos, Zeferino! 一 una... Ahí estamos. Se me viene a morir en mi canción No se puede acabar el campo como un buen día Y me acabo sin su gracia, todo el silencio, todo el amor Al día de hoy, como en el caballo, como en el barco Nunca se consoló el paisaje que se baja como yo Pasabas días orando, todos los días orando Paso, amigo, inseparable, que no a la siente, te perdió El último saludo, yo, como en el caballo Al día de hoy, como en el barco, como en el barco No se puede acabar el campo como un buen día No se puede acabar el campo como un buen día Amigo, la suerte, mi ángel, los días orando Al día de hoy, como en el barco, como en el barco Al día de hoy, como en el barco, como en el barco, como en el barco Y así nos vamos Gracias a Alcabier De Dios y a la Virgen, a la Martía, a la Donchito aquí Hasta la próxima, si Dios quiere Nos vamos Chau, 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 chau Presentado por Cali López y su conjunto Rincón, Rincón Polar Sol, sal, soy de otros montes Y vengo a cantar en tu tierra Les traigo el calor que encierra El ritmo del litoral 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 ¡Gracias! 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 así como soy, deseable de total estoy dispuesto a la cualquiera, total enfermo con enfermo, salen de igual en galladura, no con noción de lladura, jamás ni un campo de ciervo, y en cuestión de cuchillo, a la mierda de lo que losco, y en cuestión de cuchillo, a la mierda de lo que losco, ahora el sorprendimiento se la encabierta y se la encabierta. Venga todos, muy buenas noches queridos amigos, es un gusto enorme estar aquí, en este hermoso escenario, en este hermoso lugar, aquí en el complejo Nica, gracias a Juan Pablo y a toda la organización, por haber encontrado y confiado en Rincón Pará, Carino Gómez y su Rincón Pará, venimos de Santa Fe, ahí lo vas pegadito, a un río Colastiné, ahí vive el río Carino, a la orilla del río Colastiné, ahí está abrazado su Rincón Pará, bien, somos Rincón Pará como le decíamos en primera guitarra, fuerte aplauso, para el amigo Chari Ramón y Gemerín. Hombre nacido de Reconquista, afincado hace un tiempo largo allá de Santo Tomé. El acorde de Reconquista, dos hileras, fuerte aplauso por el amigo Cristian Faría, del río Mochil del Chico. Acorde de Reconquista, 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 también toca acorde de la piano, ahí lo he contado con algunas cumbias, camperas. El acorde de Reconquista, como le decía, fuerte aplauso para el amigo, Camilo Gómez. Muchísimas gracias. ¿Y quién les habla? En la guitarra, en este tiempo, también en el bajo eléctrico, animación, canto y losas. Un amigo de todos ustedes, Rafael Fortández. Bien, de hecho la presentación de Rincón Pará, no quiero dejar de agradecerle al amigo del sonido que está trabajando espectacularmente, está saliendo el 100% de lo mejor. Gracias, papi. Muchísimas gracias. Saludamos a los amigos presentes esta noche, por allá estaban amigos Parroquia, también a la familia Lenzina, por allá está Berni y su conjunto. Pais un saludo por los grandes amigos que cosechamos en los escenarios argentinos. Y algún conocido de aquí, del amigo Ricardo Ayala, que le haga llegar mi saludo, para los locos Ricardo, con todo cariño. Maestro. Yo le saludo a una amiga que está por allá sentada, Susana, que de acá en la zona. ¿Ah, sí? Bueno, andamos medio de novio, que ni se viste, ¿vale? Eh, lo estaba viendo, lo estaba viendo. Le vine medio dejo, porque de acá, me seguí con la novia. Ya me dio la torta frita. Ajá, yo me dio la torta frita. Aparte hace torta frita en la ruta. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y yo conmigo a fin a ver conmigo. Yo vine con el campo, así que la había llevado a casa. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. ¡Gracias! 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 Y me invito a bailar con mi novio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están pasando? ¿Quieren frío? ¿Se les pasó el frío? ¿Qué quieren? ¿Algún pasodobre? ¿Cumbia? ¿Con rock? ¿La bala? Bien, le damos continuidad entonces a la noche bailando de la mano del Rincón Palá Pablo Gómez y su Rincón Palá Hacemos bailar a los amigos de esta noche Aquí en la complejita Desde San Javier Para todo el país ¡Suena! ¡Suena! ¡Gracias! 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 Maestro, continuamos. Vamos a ver que ya tengo calor también. Bueno, a ver, Charlie. Cuando quieran, continuamos. Esto que dice, cuando quieran, rinco para la suela. Así. Ahora que voy a economía. Y nos vamos a la suela de Santiago. Y nos vamos a la suela de Santiago. Y nos vamos a la suela. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! Ahí estamos, entonces, presentando el material que se ha grabado hace tiempo. un pito nomás, no muy lejano, el amigo Salido Gómez y su rincón para el que quiere llevarse un recuerdo del material Hay Baile en la Isla, ahí están, lindos temas que están incluidos de lo que hemos hecho hoy aquí y otras temitas más que están para descubrir y disfrutarlo, así que el que quiere llevarse un recuerdo, también estampado con un beso en la mejilla de mil carines. ¿Qué le parece amigo Rafa y se canta algo? Y bueno, si ustedes lo dicen, me gusta. Música ¡Gracias! 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 ¡Opa! Mi amigo Molina, ¿sí? ¡Despertame la noche! ¡Despertame la noche, amigo! ¡Despertame la noche! ¡Despertame la noche! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Mira, me estaba olvidando! Me estaba olvidando ¡Vamos a hacer un sorteo de dos entradas! ¡A lo mejor en las líneas de la noche! No lo vamos a hacer por dos en una entrada pero se nos pasó por dos ¡Así que! ¡Ahorren más! Maestro! ¡A ver que lo que tienen por su acordeona ¡Ven! ¡Está bien o más! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, Listo! ¡Lo han bailando! Oh, eso es algo, ¿eh? 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 Oh, eso es algo, ¿no? Oh, eso es algo, ¿eh? Oh, ¿no? Oh, eso es algo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Y para Jardino Gómez? ¿Eh? ¿Dónde esta Juan Pablo? ¿A dónde se fue Juan Pablo? 2 más, 2 más Bueno, largamos por 2 más Vamos nomás 2 y las últimas 2 estradas en nada más Eso es el premio a lo que hacen ustedes A lo que hacen ustedes para esta gente Es el premio que les queremos dar Gracias, gracias por estar siempre en la universidad Métame cariño nomás Métame cariño nomás Y lacabout a todos los temas Métame cariño nomás Métame cariño nomás Métame cariño nomás ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!